El 40% de los accidentes viales y el 29% de las víctimas en carreteras se podrían evitar si todos los automóviles estuviesen equipados por sistemas ADAS. Contra las estadísticas no hay argumento, las legislaciones se están haciendo cada vez más severas en todo el mundo y en poco tiempo todos los talleres tendrán la obligación de conocer a fondo esta tecnología. Mi nombre es Luis, soy formador de ATA y en este curso vais a entender la importancia de los sistemas ADAS y por qué pueden salvar tantas vidas. Aprenderás a identificar los diferentes sistemas ADAS y sus denominaciones comerciales. También vas a conocer los sensores, sus principios de funcionamiento y la implementación en el propio vehículo. Te voy a mostrar todas las pautas y estrategias de diagnóstico de los sistemas ADAS. Entenderás la importancia de las calibraciones con herramientas especializadas y además aprenderás a utilizarlas. No te quedes atrás, el futuro de los automóviles ya ha llegado. Aprende hoy mismo todo lo que necesitas para comenzar a trabajar sobre los sistemas avanzados de asistencia al conductor. Los famosos sistemas ADAS.